Como ya lo hemos dicho anteriormente, Javier Hernández Bonet salió del hospital de Doha y contó detalles de cómo fueron los angustiosos momentos relacionados con su problema de salud. En su regreso al Gol Caracol, aprovechó el espacio para agradecer a las personas que estuvieron pendientes de él y entre ellas destacó a alguien que nos llamó la atención, a la mamá de Radamel Falcao. Si bien es cierto que el periodista está en un mejor estado de salud, lo único cierto es que no está completamente recuperado. Javier reapareció el pasado viernes 2 de diciembre en la transmisión del partido entre Serbia y Suiza y este domingo comentó el triunfo de la selección francesa. Aunque su profesionalismo lo motiva a cumplir sus compromisos, es muy claro que el comentarista trabaja a media máquina. Volviendo al tema del apoyo emocional con que ha contado el periodista deportivo, Javier comentó que le llegaron muchos mensajes de apoyo por parte de amigos y compañeros del canal Caracol, pero destacó tres mensajes fundamentales. Luis Fernando Montoya, quien fuera técnico del 11 caldas campeón de la Libertadores, también conocido como el campeón de la vida, la mamá de Manuelito, un amigo del periodista y la mamá de Adamel Falcao. Esto dijo, la mamá de Falcao García me llamó, me la ponían al teléfono, me oraba, una cosa fantástica, aseguró. Igualmente, reconoció que fueron momentos duros que lo llevaron a reflexionar. Esto dijo, pasé momentos difíciles, muy difíciles, pero nada comparable con lo que sufren muchos colombianos que no tienen ni quien los atienda en una urgencia, para calmarle sus dolencias, ni quien los alimente y los llame, para darles una voz de aliento, reflexionó Javier. En Mundo Fara, queremos compartir un poco sobre la vida de este excelente periodista y sus logros profesionales. Quédate y te lo contamos todo. El 2 de diciembre reapareció en las transmisiones del mundial Javier Hernández Bonet. El periodista, quien tuvo que ausentarse por problemas de salud, al fin regresó y narró la competición de Suiza versus Serbia. La alegría inundó los corazones de sus seguidores y el suyo mismo, pues asegura ser un apasionado por lo que hace. Sin embargo, una noticia que alegra por una parte y entristece por la otra es que tiene que ser intervenido quirúrgicamente para extraer los cálculos que se alojan en su vesícula. En un principio se quiso realizar la operación en el país árabe, pero muchos factores le instan a esperar llegar a Colombia y realizarse el procedimiento en la clínica Country de Bogotá. Estábamos entre la operación aquí y el tratamiento. Se descarta la operación para que se haga en Colombia. Se montó un tratamiento para poder terminar el mundial. Allá, apenas desembarque el día 20, tengo que hacer un proceso de descanso del cuerpo por la presurización del avión, para que después el médico intervenga y me saque la vesícula. Ese es el punto. Después de esto, tendré que mirar juiciosamente qué es lo que va a pasar conmigo. Lo que no puedo es seguir al ritmo alimenticio que traía antes. Hay que tomar sopitas y alimentación muy suave, aseguró el periodista para Semana. Y es que verdaderamente, aunque no lo creamos o lo queramos pasar por alto, la mala alimentación trae consigo problemas que ponen en riesgo nuestra propia vida. Puede sonar exagerado, pero no lo es. Javier Hernández Bonet asevera que quienes pertenecen al medio de la comunicación viven tan metidos en su trabajo que no cuidan, como debe de ser su propio cuerpo. Nosotros en el medio nos apasionamos tanto por la tarea que descuidamos nuestra propia salud. Tenemos jornadas de aguantar hambre, en las que no comemos todo lo que nos sirven y lo que hacemos es maltratar el cuerpo, maltratar el estómago. Hace un momento dije que entristecía a algunos la noticia de la operación. Esto porque él cree que luego de su operación se aislará definitivamente de las pantallas de televisión. Javier Hernández es pensionado hace ya algún tiempo, pero Caracol no ha querido recibir su carta de renuncia. Hernández contó para Revista Semana que su familia ya desea que se retire del medio. Estoy en dos frentes, mi familia quiere que ya disfrutemos más de nosotros, que les baje las cargas al trabajo. La pasión no me deja y tengo una compañía que ha sido fantástica. Yo ya tengo pensión y desde que tengo pensión renuncié y nunca me dejaron ir. Y las dos o tres veces en vida de Luis Calle le dije que no más, que no quiero más, que quiero liberarme de un montón de cargas y responsabilidades y me dijo no. Los tiempos todavía no están cumplidos, los estudios de audiencia, de reconocimiento indican que no. Entonces pues digamos que eso es como el debate que hay. Pero sí lo va a tener que tomar en serio apenas llegue y me intervengan en Bogotá. Aseveró. Javier Hernández Bonet es el mejor y más reconocido comentarista deportivo de Colombia. Ahora tenemos la fortuna de conversar con el nuevo técnico del seleccionado colombiano del fútbol. ¿Este sueño era cercano o era lejano? ¿Llegó antes de lo que estaba pensando? Su timbre de voz y particular forma de informar le ha llevado a ser el hombre que más rating le da al canal Caracol. Descubrió su pasión por esto desde joven y hoy ya pensionado piensa en el retiro de las pantallas dentro de no mucho tiempo. En este Mundial de Qatar 2022 alarmó a sus seguidores tras darse a conocer la noticia de su internamiento en un hospital del país medio oriental. ¿Cuál es o fue la razón? Si quieres saber más acerca de la vida de Javier Bonet, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. Lo que han logrado con este grupo de muchachos posicionarnos como los mejores del país representa que su esfuerzo no ha sido en vano, que ustedes se están haciendo patria, que la corriente que le han dado a estos chicos para darle la sabiduría que necesita la nueva generación de Colombia. El Mundial de Qatar 2022 se convirtió en la ilusión y la próxima meta de la selección Colombia y los fanáticos del fútbol. Sin embargo, no dieron la talla para llegar a disputarse la Copa Mundial. Igual, vaya o no a jugar el equipo de un país, hay periodistas que asisten o cubren desde la nación anfitriona. Ese fue el caso nuevamente de Javier Hernández Bonet. Nuestro comentarista del Gol Caracol ha asistido a estos cubrimientos cada cuatrienio. Pase lo que pase, ha mostrado su profesionalismo siempre, pero esta vez se enfermó y tuvo que ausentarse de las cámaras y del reportaje temporalmente. Unos cálculos a la vesícula imposibilitaron a Javier para seguir en pie comunicando todo lo sucedido en el Mundial, pues las pequeñas dolencias como las cataloga él, la verdad no son tan chicas. Fue internado en un hospital del país y así lo dieron a conocer en redes sociales. Queremos entregarles este mensaje a los televidentes. Esta fiesta del Mundial de Qatar 2022 es el reto más grande y cada cuatro años se construye a través de la capacidad y esfuerzo de este equipo, del Gol Caracol. Hoy nuestro director general Javier Hernández Bonet se encuentra aquí, en Qatar, recuperándose de pequeñas dolencias, pero muy pronto se unirá a nosotros para seguir guiando esta operación. Con muchas ansiedades, hoy me voy con mucha nostalgia, pero también con ilusiones para poder emprender una nueva etapa de mi vida. Se cumplió un ciclo, pero aquí está el agradecimiento de mi familia para todo el noticiero 24 horas, para los muchachos de Gravisión, para quienes hicieron posible que, bien o mal, podiéramos salir adelante en siete años de actividad. Javier Hernández Bonet nació en Manizales, Caldas, pero se crió en Medellín, Antioquia. El once Caldas era tema de conversación a diario en su casa, desde ahí empezó a apasionarse por el deporte, pero su afinidad iba más allá de jugarlo, prefería escuchar con atención la forma en que lo narraban y cómo se hacían análisis después de un partido. Creció y en su adolescencia en unos panamericanos de ciclismo en Medellín, Colombia ganó oro, plata y bronce, y hubo un cuarto colombiano que era el siguiente entre los primeros. Al ver la madera de los colombianos, se decidió por estudiar comunicación social y periodismo deportivo. Javier Hernández Bonet tiene el talento y las aptitudes necesarias para el oficio que desempeña, en lo que sí no le va bien es en las predicciones. El comentarista, quien también es capitán de la Reserva Profesional de la Policía Nacional de Colombia, se ha ganado el apodo de Refisal al hacer predicciones o comentarios sobre algo que, casi inmediatamente, terminan siendo lo contrario. Más que todo fue en 2014 cuando tuvo una racha de estas, en el partido Colombia contra Ecuador rumbo a Brasil 2014, dijo que si había un partido ganable era ese y perdió Colombia. En 2015, en un amistoso contra Kuwait, criticó a Edwin Cardona por transportar demasiado rápido el balón. Un minuto después anotó un golazo. El partido terminó 3-1 ganando la selección colombiana. En la Copa América de 2011 dijo haber contado nueve pases males de Freddy Guarín e inmediatamente, prácticamente sin terminar de decir eso, Guarín le pasó el balón a Adrián Ramos, quien marcó un gol, el único del partido, que terminó dándoles la victoria. También en 2014 Colombia jugaba la clasificación a Brasil 2014 contra Chile en Barranquilla. Una victoria de Ecuador le servía a la selección, así perdiera contra los australes, por lo que Bonet se emocionó con un penal a favor de Ecuador, que nunca existió y lo comentó en vivo. Lo que sí pasó fue que le pitaron una pena máxima a Chile, segundos después del anuncio. El partido terminaría 3-3 y sería el más sufrido de las eliminatorias. Y el último comentario que hizo que sus contrarios le apodaran así, fue cuando dijo que sería una ganancia enorme que Argentina se llevase un empate en el campín. Iván 1-1 Colombia y Argentina rompó a Sudáfrica 2010. El periodista colombiano dijo que sería excelente que el partido quedara tal como iba, pero mientras terminaba su aporte, Dayro Moreno marcó el 2-1, que dejó como ganador al seleccionado colombiano. Javier debutó en el año 1974 en Todelar. Del 78 al 89 estuvo en RCN Radio. En 1988 pasó a presentar y dirigir en televisión la sección deportiva del noticiero 24 horas hasta 1995. Del 95 al 98 estuvo en el noticiero nacional, pero en 1998 con la llegada de los canales privados a la televisión nacional, fue nombrado director de deportes del canal Caracol. Su carrera es muy importante, ha cubierto varios mundiales, entre esos México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994. Comentó copas como las de Francia en 1998, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Copa Mundial de Fútbol Sub-20 2011, Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 y Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Ha comentado también eliminatorias como las de México en 1986, Italia en 1990, Estados Unidos en 1994, Francia en 1998, Corea del Sur y Japón en 2002, Sudáfrica 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Su presencia ha sido sumamente importante en cada evento deportivo que se realiza, definitivamente es uno de los mejores y como tal se debe de admirar y respetar. Afortunadamente para él y desafortunadamente para nosotros, ya se pensionó y está pensando en retirarse dentro de no mucho tiempo. Aunque ya ha presentado cartas de renuncia, el canal Caracol no se lo ha permitido. Sin embargo, su deseo de descansar después de más de 40 años de trabajo no le dejará estar mucho más tiempo en este ajetreo. Luce bien, fresco, tiene mucho que dar y esperamos que se recupere de salud y dentro o fuera de los reflectores tenerlo muchos años más de vida. Don Javier Hernández Bonet, usted hace agradable las transmisiones de deportes. ¿Y tú qué opinas de él? Déjanoslo saber en los comentarios.